¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! A todos quiero desearles siempre felicidades y un gran presente es el momento de que disfruten en el tiempo de amorizar vivan contentos, vivan felices en el amor dulce sentimiento cantando hoy para que me escuchen mucha paz me van a cantar ¡Feliz Navidad! 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 cantando voy para que me escuchen mucha paz, vengan a cantar Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad